Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. El Ministerio de Salud impuso toque de queda de fin de semana en las provincias de Colón, Bocas del Toro y Chiriquí, que comenzará a regir desde las 7 pm de este viernes. Además, habrá restricciones de movilidad según sexo y número de cédula, esto ante el aumento de casos de COVID-19 en esas provincias. El diputado del Parlamento Centroamericano, Manuel Castillero, rechazó juramentar a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Pinares como diputados suplentes de su organismo. Señaló que los hijos del expresidente estarían utilizando a conveniencia de los intereses el reglamento para, una vez más, abrir espacios a la impunidad. Asegura que la acción debilitará más la credibilidad del Parlacén. Y al menos 60 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas durante la mañana de este viernes en la provincia de Panamá Oeste. El Sistema Nacional de Protección Civil envió personal a los sectores de Vista Alegre, Bacamonte, Veracruz, Playa Leona, Cerro Silvestre y Vique para apoyar a los damnificados. Y así finalizamos, será hasta la próxima.